buenos días buenos días aquí estamos en la 25 12 hoy en sus vecinos el landscaping y tampoco de arreglita pero no se ve nada mal en su arbolito ok vamos entrando primeramente pues sí claro este 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 material no es madera prensada es tipo vino pero es muy resistente yo lo he visto en pocas casas porque es un material un poco nuevo es resistente contra el agua cosas así es mucho mejor que el de madera prensa pero bueno aquí está el primer cuarto el segundo los tamaños no son muy grandes y regular la sala es muy cómoda vamos a ver la cocina es muy amplia lo único malo es de que este es tu espacio para tu comedor al menos que decidas poner tu mesa en esta área y acá tu sala seguimos con el recorrido el pantry espacios a la backyard vamos a ver vamos a ver los otros cuartos bueno primero el baño del pasillo parece que están viviendo acá temporal mientras se vende la casa no voy a abrir la puerta porque dice que los perros están ahí pero esa es la puerta para el garage y aquí es para el cuarto principal si hay forma de cómo abrir esta puerta un poco más acá está el baño igual se tendría que hacer cambiar este lavamanos a uno más chico para que se pueda ampliar la puerta y acá está tu linen closet closet y otro closet pero si está un poco un poco angosto este baño quizá los otros casos van a ser mejores opciones pero bueno esta es la 2512 coil oil gracias